La altamisa tiene la facultad de provocar y regular la menstruación. Las mujeres antes conocían esta hierba por sus grandes virtudes y por largos, largos, largos años fue catalogada como la planta de la mujer. Está indicada incluso para sanar procesos de anorexia, digestiones lentas y pesadas, menstruaciones irregulares o falta de menstruación. Esta planta en dosis elevadas puede resultar tóxica, por lo cual es importante consultar con un especialista para que pueda guiarte en el proceso de la dosis. Puede tomarse en infusión, puede tomarse a manera de polvo o también cuando se trabaja desde la parte energética nos impulsa en la sanación del inconsciente para traer sueños al consciente. Y si ponemos las ramas debajo de la almohada nos ayuda a perfeccionar el sueño. Y puede hacerse a través también de baños. Agua caliente con esta planta de la cabeza a los pies. También se le atribuyen propiedades limpiadoras y protectoras de la energía y los espacios. ¡Gracias!